De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto Aquí estamos nuevamente juntos, comenzando como hemos visto siempre Todos los días comenzamos con un bendecido día, bendecido amor, bendecida noche Bendecida la vida, hermano, hermano querido Eso es lo que necesitamos comenzar en este nuevo mes ¿Y cómo vamos a comenzar? Por ahí me han pedido que les converse más profundamente De lo que es Paredma en este tiempo maravilloso que estamos viviendo Este momento que la iglesia nos regala Para que podamos vivir, podamos reencontrarnos nuevamente con nosotros Para ese abrazo precioso que vamos a tener Primero cuando Jesús nos dé ese abrazo de amor en la cruz Y después con la resurrección Así que hoy día vamos a comenzar todos los días Vamos a ir viendo alguna cosita puntual de cuaresma Pero hoy día vamos a explicar un poquito qué significa esto Cuaresma 40 días Pero primero, lo primero Primero es nuestra palabra de Dios que está aquí Que vamos a sacar hoy día en Lucas Y como siempre decimos Señor, danos tu luz Señor, danos tu paz Señor, danos esa sabiduría que necesitamos ¿Para qué? Para que podamos estar contigo Para que podamos entender esta palabra divina Para que no sea solo el humano que mande en ti y en mí Bueno, y aquí en Lucas 6 tenemos subtítulo Contra la hipocresía Y dice No juzguen y Dios no los juzgará No condenen y Dios no los condenará Perdonen y Dios los perdonará Palabra de Dios Palabra de Dios Esta palabra maravillosa hermano, hermano querido Esta palabra que tiene que estar siempre presente Sobre todo en este tiempo Sobre todo en este tiempo de cuarenta Y aquí nos dice algo que tenemos que vivir No juzguen Tú y yo, ¿cómo hacemos hermano, hermano querido? ¿Qué hacemos? Miramos, juzgamos y condenamos Según lo que yo pienso Según a mí lo que me parece Lo que yo creo Y listo, condeno No hermano, no juzgue Porque calcula si Dios fuera así con nosotros Él no tiene paciencia Y dice Perdonen y Dios los perdonará Nuestro Padre nuestro Padre, perdónanos Como nosotros perdonamos a los demás ¿Cómo estamos? ¿Nos perdonaría Dios? Bueno Sí, Él nos perdona siempre Pero quiere que tú y yo también lo hagamos Mira aquí En una parroquia de Los Ángeles Custodio Dieron cortito Esto ¿Qué significa cuarenta? El número cuarenta en el Biblia Dice El diluvio duró cuarenta días Lo tenemos en Génesis 7 Después de cuarenta días Noé Soltó el cuerno ¿Se acuerdan? En el arca de Noé Soltó los cuarenta días Para que fuera a ver Si ya llegaba a la tierra Moisés estuvo en el cerro Cuarenta días Para recibir los mandamientos Los israelitas exploraron la tierra Prometida cuarenta años Y Jesús estuvo cuarenta días en el desierto Antes de comenzar su misión Entonces ¿Crees tú que este tiempo es mucho largo? Cuarenta días ya empezó el diecisiete de febrero ¿De cierto? Y va a terminar ahí En la primera semana de abril Y aquí estamos hermano, hermano querido Con esto ¿Qué crees tú? ¿Te parece muy largo? Este tiempo para prepararnos O muy corto Creo que aprovechemos Y hoy día Con esta lectura Con esta lectura que el Señor nos regaló Hoy día empecemos a prepararnos Y veamos ¿Qué es lo que decía? No juzguen Cuando hoy día se te venga a ti A parar Y se te venga en tu mente O veas a alguien O te cuentan a alguien Algo Tú para Tú dices Señor Tengo que escuchar ambas partes Antes de hacer un juicio Hermano, hermano querido Cuando tú creas algo O te vengan con los famosos chismes Que espero que ya no estén en tu boquita Y que tú En tus oídos Ya no estés oyendo Los pelambres ¿Ya? Acuérdate Paramos Entonces Tú sabes algo Anda a hablar con la persona Conversa con la persona ¿Qué pasó? ¿Por qué esto? ¿Qué crees tú? Y a lo mejor Lo que te dijeron Es nada que ver O a lo mejor Era una ausoposición De otra persona Así que hoy día Hermano, hermano querido ¿Qué vamos a hacer? Fuera de juzgar Y empieza a perdonar Unos días más Vamos a ver un poquito Sobre el perdón también Pero eso Hermano, hermano querido Hoy día Pidámosle al Señor Señor, ayúdame A perdonar Como tú Me perdonas a mí A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre La alabanza Santo Cordero de Dios A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre A su bendito nombre La alabanza Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios A su bendito nombre A su bendito nombre La alabanza Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios A su bendito nombre A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre A su bendito nombre el alabanza, santo Cordero de Dios, santo Cordero de Dios, santo Cordero de Dios, a su bendito nombre, sea la gloria, a su bendito nombre, sea el honor, a su bendito nombre, el alabanza, santo Cordero de Dios, santo Cordero de Dios, santo Cordero de Dios. Gracias por ver el video.